¿Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo? ¿De qué y con quién hablamos? Pues mira, te cuento la historia de Amelia Erdhart. Ella fue una de las heroínas de la aviación en los Estados Unidos. En 1928 se convirtió en leyenda, porque cruzó el Atlántico en un aeroplano que fue pilotado por ella. Pero en 1935, 37 perdón, algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión a 4.300 metros de profundidad. Javier Sierra, buenos días. No sé si dejan claro que es de su avión o son los restos de un avión. Bueno, de momento son los restos de un avión, pero ¿qué ocurre? Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí... ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino que fue en busca del Titán y que implosionó por la presión? Pues tienen que enviar esas cámaras al Pacífico para tratar de averiguar y determinar si aquel avión que está a 4.300 metros de profundidad es el de Amelia Earhart. ¿Qué tiene a favor? Bueno, el avión de Amelia Earhart, el Electra, era un lookhead Electra, era un monoplano muy particular porque era un biplaza con doble cola y eso hace que tenga una silueta muy característica, que es lo que ha aparecido en estas imágenes de Sonar, de esta empresa de Carolina del Sur que lleva años buscando a esta mujer. Claro, estamos ante el caso de desaparición de una aviadora, pues es el más famoso de la historia. Vamos a hablar, si te parece, vamos a hacer un retrato robot de Amelia. Claro, claro, bueno, Amelia es un personajazo, es la típica mujer rubia americana, casi diva de Hollywood, de la Belle Epoque, de los años 20-30, que se convierte en una abanderada de un tema que estaba sobre todo copado por hombres, que era la aviación. Claro, Charles Lindbergh era el gran aviador, el que había conseguido cruzar en los océanos también en solitario, y esta mujer a la que llamaban Leili Lee, porque tenía un parecido con Lindbergh, entonces ese Leili Lee lo vinculaba con Charles Lindbergh. Pues esta mujer en el año 28, como muy bien dices, con un avión que se llamaba Friendship y dos pilotos, no iba sola, dos pilotos, cruzan el Atlántico. En el año 32, ella vuelve a cruzar el Atlántico en solitario, porque ve que hay otras mujeres detrás que se van a lanzar y que le pueden quitar la ureola de heroína que tenía. ¿Qué es lo que ocurre? Es una gran lección. Cuando tú eres una heroína o un héroe en tu terreno, puedes caer en la tentación de querer estar siempre en la palestra, y que no venga nadie por detrás que te robe la marca, y eso te lleva a esfuerzos que muchas veces están por encima de tus posibilidades y a tomar riesgos. Y eso es lo que le ocurre en 1937. Decide convertirse en la primera mujer que dé una vuelta al mundo en avión. No que haga un Atlántico o un Pacífico, sino una vuelta al mundo completa. ¿Es una vuelta por su ecuador? Bueno, no exactamente, pero podía tomarse escalas de subida y de bajada. Podía hacer rutas, ¿no? Sí, en función de las condiciones meteorológicas, de los países que le dieran permiso. Estamos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. En fin, había lugares en los que era peligroso sobrevolar. Y lo que hace Amelia es que cuando tiene 35.000 kilómetros volados, ella está en el Pacífico, cerca... Bueno, está entre Lía, en Nueva Guinea, y va hacia el atolón Howland, que está entre Papúa y Hawái, ¿no? En un área muy amplia. Ella está en comunicación permanente con barcos alrededor, dando su posición, pero en un momento dado dice que, bueno, se está quedado sin combustible, que no vea ninguno de los barcos que están apoyándola cerca, y esa es su última comunicación. Bueno, se emprende una búsqueda que ordena el presidente Roosevelt. Era tan famosa Amelia Eijer que el presidente Roosevelt ordena a la flota, a la sexta flota que estaba por allí cerca, que busque a esta aviadora. Bueno, movilizan, para que tengas una idea, nueve barcos y 66 aviones en una operación que le costó, porque esto venía luego en los informes del tiempo, le costó 4 millones de dólares, de 1937, la operación de rescate, que terminó en la nada. Hubo especulaciones de todo tipo. Amelia Eijer llevaba un sistema de navegación a bordo secreto, un aparato militar que le habían dado para que lo probara. ¿Y por qué secreto? Ah, porque estaba en pruebas. Estaba en pruebas, claro. Y la sospecha era que los japoneses pudieran haber interferido ese avión y haberse quedado con esa tecnología y haber matado a Amelia Eijer y a su copiloto. Era una de las especulaciones. Otra de las especulaciones es que pudiera haber amerizado en emergencia y que pudiera estar en algún atolón perdido en medio del Pacífico. Y, de hecho, hay una historia muy curiosa que es en el atolón Nicumaroro, un atolón que hoy también tiene el nombre de la isla de Gatner, en la República de Kiribati, que son todo islitas pequeñas, en donde, al cabo de unos años, en 1940, alguien encuentra un esqueleto. Un esqueleto que creen que es el de Amelia Eijer. El esqueleto lo mandan a Fiji para hacer pruebas. Desaparece de Fiji y no se le pueden hacer las pruebas. Hay dudas de si es un esqueleto de hombre o de mujer. Pero el caso es que en el año 2018, es que esto es una larga historia, en el año 2018, alguien rescata ese esqueleto, lo encuentra en Fiji, se le hacen pruebas, deja caer que es el de Amelia Eijer, pero el ADN finalmente confirma que no es Amelia Eijer. Y lo que ha ocurrido ahora reabre el caso, porque, claro, ya no se sabe si vamos a encontrar los restos de Amelia y de su copiloto a 4.000 metros de profundidad, después de tantos años... Claro, porque ahí es un sonar ahora mismo que te dice que hay algo abajo, no hay imágenes, o sí hay imágenes. Sí, sí, hay imágenes del sonar, bueno, de la silueta, de momento de la silueta. Pero, claro, si se recupera el Electra, recuperaríamos uno de los grandes aviones de la historia y resolveríamos el misterio. ¿Y cuáles son los pasos ahora mismo para...? Bueno, los pasos son crear una expedición internacional con esa alta tecnología que se sumerja a 4.300 metros de profundidad y confirme que se trata del Electra por los números de serie o por algún rasgo que no se haya comido el océano en estos años, desde el año 37 hasta hoy. Y después, al tratarse de un avión, y de un avión relativamente pequeño para lo que estamos acostumbrados, ver la posibilidad de reflotarlo. Y en eso está ahora Tony Romeo, que es el presidente de esta empresa de Carolina del Sur, que lleva, se llama Deep Sea Vision, que lleva toda la vida, como quien dice, buscándola porque es la obsesión de este hombre. Cuidado, no de este hombre, de muchos que buscan este tipo de personajes perdidos de la historia. Qué buena historia. Oye, hola Maramate. Hola Alberto Herrera. Es que como tengo aquí el guión de Mar, y vamos a empezar hablando de satélites, y yo te he propuesto para la semana que viene que hablemos de la Voyager, porque te he preguntado, oye, ¿el James Webb vuelve o se queda para siempre para allá? Y hemos estado hablando de este asunto. Y bueno, ¿pero hay satélites que hayan enviado fuera del... o la intención es enviarlo fuera del sistema solar? ¿Con qué intención y tal? ¿Lo hablamos la semana que viene, lo de los Voyager? Lo hablamos porque además hay una historia preciosa con los Voyager, y es que se controlan desde Madrid. ¿Se controlan desde Madrid? Sí, evidentemente son vuelos de la NASA, pero la red del espacio profundo tiene una antena en Goldstone, California, para no perder nunca el control de estas naves, otra en Australia, en Canberra, y otra en Robledo de Chabela. Así que desde ahí controlamos estas naves, que son la tecnología humana que hemos mandado más lejos de la Tierra. Vamos a empezar con un satélite que está a punto de regresar a la Tierra. ¿Qué vida útil tienen los satélites? ¿Depende del satélite? Depende, pero Mar te lo va a contar muy bien. Casi a todos les ocurre lo que al avión de Amelia Earhart acaban en el fondo del mar, y hay mucha tecnología, a veces radiactiva, porque tienen tecnología que tiene origen radiactivo, y muchas de ellas de la Guerra Fría, que termina en el fondo de los océanos, y que no controlamos. Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.